En esta ocasión les voy a hablar del negocio de negocios del siglo XXI, Jacks for Five Dollars. Y estoy seguro que si llegas a entender la dinámica de este negocio, no vas a esperar un minuto más para ser parte de él. Lo primero que voy a compartirte es que el trabajo tradicional nos permite subsistir. Debemos entonces darle gracias a Dios por el empleo, porque por medio de él hemos podido sustentar nuestra familia y nuestras vidas. Pero no es un secreto que cada día es más difícil encontrar empleo. La situación laboral en el mundo entero se complica cada vez más. Por otra parte, con un trabajo tradicional es poco probable que alcancemos nuestros sueños. Con un trabajo tradicional solamente subsistimos. El escritor Jim Persall dijo, los empleados subsisten, los empresarios progresan. De esta manera quiero decirte que la invitación a ser parte de Jacks for Five Dollars no es una invitación para que consigas un empleo, sino para que te hagas empresario, para que hagas empresa. Porque ya lo hemos dicho, los empleados subsisten, los empresarios progresan. En el año 2012 se reunieron en Aruba 500 networkers. Los networkers son los profesionales de las redes del mercadeo. Después de mucha deliberación llegaron a una conclusión. El sistema de distribución que manejan las empresas multinivel es maravilloso. No obstante, no se nos estaba diciendo toda la verdad. ¿Por qué? Porque dichas empresas nos invitan a ser empresarios independientes. ¿Cómo lograrlo? Así nos decían. Toma un producto, consume el producto, vende el producto a terceros y crea una red que haga lo mismo. Consuma el producto y se lo venda a otras personas. Sin embargo, el producto se le paga a la empresa y de acuerdo al volumen de venta grupal, el supuesto empresario recibe un porcentaje de ganancia. Entonces no era empresario, pues los empresarios reciben el 100% de la venta del producto. Ellos sacarán los gastos que deban hacer en la distribución del producto, pero deben recibir el 100% de la venta de este producto. Con esta conclusión nace Just for Five Dollars. Un sistema, un proyecto magnífico para todos aquellos que verdaderamente quieran ser empresarios. Just for Five Dollars no es una empresa. Es una web de membresía a la cual accedemos por invitación, que contiene un software a disposición de quienes quieren hacer empresa por medio del sistema Network Marketing. En otras palabras, en Just for Five Dollars no estamos invitando a la gente a que sea parte de una empresa multinivel, sino a que tenga su propia empresa multinivel. Aquí se fusiona al distribuidor con el empresario, creando entonces una empresa, tu propia empresa. ¿Cómo puede uno ser parte de un sistema tan maravilloso y revolucionario en el siglo XXI? Muy sencillo, con cinco dólares. Esos cinco dólares se los cancelas a tu patrocinador, que es la persona que te invitó al negocio. Él va a ser la empresa para ti. Así como tú vas a ser la empresa para quienes invites directamente. ¿Por qué tan poco dinero para ser parte de un proyecto tan grande e internacional? Porque a otra conclusión que llegaron los profesionales de las redes de mercadeo, es que el dinero no es lo que hace a un empresario exitoso. Mucha gente ha comenzado una empresa invirtiendo millones de dólares, y sin embargo, al año, ya están arruinados. Lo que hace que una persona llegue al éxito empresarialmente hablando, es su actitud, sus ganas de hacer las cosas con profesionalismo, su perseverancia, su capacidad de desaprender y aprender, su trabajo día a día, su acción. Aquí en Just for Five Dollars se superó el problema del dinero. Cualquiera puede empezar este proyecto. Cuando le cancelan los cinco dólares, tu patrocinador está en el deber de entregarte una oficina virtual, desde donde podrás tener control de tu negocio a nivel mundial, y una serie de productos digitales descargables por Internet. Vale la pena anotar que la venta por Internet es un negocio multimillonario, mueve millones de dólares en todo el mundo y es completamente legal. Además de tu oficina virtual y de los paquetes digitales, tu patrocinador ha de entregarte una lista con ocho nombres. Ocho empresarios, ocho personas que están en tu línea ascendente, comenzando por él, que te invitó, quien lo invitó a él, y así sucesivamente hasta la línea número ocho. Esta lista de personas, de empresarios, es la columna vertebral del negocio y lo que garantiza que todos ganemos dinero equitativamente. Ya entenderás la dinámica y por qué es tan importante la lista de los ocho patrocinadores. Por el momento, contestemos la pregunta de cómo empezar a ganar y a recibir ingresos en Just for Five Dollars. Recordemos, pagaste cinco dólares a quien te invitó. Él te entregó una oficina virtual, unos paquetes digitales, una lista con ocho personas. Tú debes hacer lo mismo, invitar a dos personas al proyecto, vendiéndoles los paquetes digitales, entregándoles su oficina virtual y también la lista de patrocinadores. Ellos cancelarán los cinco dólares a ti, porque tú eres la empresa para ellos. De esta manera reunirás diez dólares. De esos diez dólares, enviarás a administración un dólar por cada uno de ellos, lo cual te deja como ganancia ocho dólares. Pero como en cualquier negocio, en cualquier empresa, debemos reinvertir si queremos que nuestra empresa crezca. ¿Cómo lo hacemos? Adquirimos nuestro segundo paquete. Este segundo paquete tiene un costo de ocho dólares. El negocio ya te los había entregado. O sea que ya no estás invirtiendo más dinero de tu bolsillo, sino reinvirtiendo del mismo ingreso de tu negocio. Ese paquete de ocho dólares sólo se lo puedes comprar a tu segundo sponsor. El sistema, el software, no lo dejará comprar a otra persona. Y esto es lo que hace la dinámica interesante. A esa persona le comprarás el paquete de ocho dólares. Él te entregará paquetes digitales descargables. ¿Por qué? Porque en tu segundo nivel descendente hay cuatro empresarios. ¿Por qué cuatro? Porque las dos personas que tú invitaste en dos semanas se comprometieron a hacer lo mismo, a buscar dos personas cada uno en dos semanas. Por consiguiente tienes cuatro personas en tu segundo nivel descendente. Estas cuatro personas cuando requieran subir a su segundo nivel comprando el paquete de ocho dólares, el sistema les dirá que al único que se lo pueden comprar es a ti. Uno, dos. Uno, dos. Tú eres el segundo sponsor para ellos. ¿Comienzas a entender la dinámica de este maravilloso negocio? Aquí tienes treinta y dos dólares. En tu segundo nivel vendes cuatro paquetes a ocho dólares, lo cual da treinta y dos dólares. Para avanzar al tercer nivel debes comprar el tercer paquete. Solo se lo puedes comprar a tu tercer sponsor. No se lo puedes adquirir a nadie más. El sistema no deja. Ese paquete vale quince dólares. Él te entrega productos digitales porque en el tercer nivel descendente tendrás ocho empresarios, ocho clientes para ti. Son el resultado de las personas que las cuatro personas, que los cuatro empresarios que hay en tu segundo nivel invitaron al negocio, cada uno de a dos en dos semanas. Estos ocho empresarios cuando requieran subir al tercer nivel tendrán que comprar el paquete de quince dólares y el sistema les dirá que al único que se lo pueden comprar es a ti, porque tú eres el tercer sponsor para ellos. Uno, dos, tres. Así que en este nivel venderás ocho paquetes a quince dólares reuniendo ciento veinte dólares. Para avanzar al cuarto nivel la dinámica continúa de la misma manera. Tendrás que comprar tu cuarto paquete. Vale treinta dólares. Solo se lo podrás comprar al cuarto patrocinador. Pero en tu cuarto nivel descendente habrán dieciséis empresarios. Esos dieciséis empresarios cuando deban subir al cuarto nivel el sistema les dirá al único que le pueden comprar el cuarto paquete es a ti. Uno, dos, tres, cuatro. Dieciséis paquetes a treinta dólares da una sumatoria de cuatrocientos ochenta dólares. Se empieza a poner interesante el negocio. El quinto nivel es de la misma manera. Compras tu quinto paquete digital al quinto sponsor. Vale cincuenta dólares, pero tú habías recibido cuatrocientos ochenta en el nivel pasado. La inversión es mínima frente a la ganancia. En tu quinto nivel descendente hay treinta y dos empresarios que cuando requieran subir a su quinto nivel el sistema les dirá el quinto sponsor para ellos es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eres tú. Así que les vendes a treinta y dos empresarios paquetes a cincuenta dólares, lo que da una ganancia de mil seiscientos dólares. Y vamos por el quinto nivel. El sexto nivel. Compras el paquete a tu sexto patrocinador. Tiene un costo de ochenta dólares. En el sexto nivel descendente tienes treinta y dos empresarios por un lado y treinta y dos por el otro. O sea, sesenta y cuatro empresarios. Cuando ellos requieran subir al sexto nivel tendrán que comprarte a ti el paquete de ochenta dólares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y sexto nivel. Eres tú el patrocinador seis para ellos. Paquetes a ochenta dólares. Sesenta y cuatro empresarios. Da una ganancia de cinco mil ciento veinte dólares. ¡Qué interesante! Se puso muy bueno este negocio. El séptimo nivel sucede lo mismo que con los otros. Compras tu séptimo paquete. Vale ciento veinte dólares. Se lo compras a tu séptimo patrocinador. En tu séptimo nivel descendente hay ciento veintiocho empresarios. Cuando ellos deban subir al séptimo nivel, al único que le pueden comprar es a ti. Ciento veintiocho paquetes a ciento veinte dólares. Una ganancia de quince mil trescientos sesenta dólares. Y el último nivel es el octavo. Compras tu paquete a tu sponsor número ocho. Compras tu paquete a tu sponsor número número ocho. Vale doscientos dólares. Pero en tu octavo nivel hay doscientas cincuenta y seis personas. Doscientos cincuenta y seis empresarios. Cuando ellos requieran subir a su octavo nivel, sólo podrán comprarte a ti el paquete de doscientos dólares. Doscientos cincuenta y seis clientes a doscientos dólares. Da cincuenta y un mil doscientos dólares. Cada ganancia sumada en cada nivel da un total de setenta y tres mil novecientos veinte dólares. Los cuales están más cerca de lo que tú te imaginas. Los que saben un poco de redes de mercadeo han comprendido que llegar a quinientas personas en un multinivel no es tan complicado. Hay que hacer un trabajo, pero es completamente viable. Y nos aseguramos una ganancia de setenta y tres mil novecientos veinte dólares. En realidad, la matriz primaria de Just for Five Dollars, la matriz original, es de cinco por ocho, no de dos por ocho. La matriz de cinco por ocho genera ganancias de ochenta y ocho millones novecientos veintisiete mil cien dólares. Una cifra astronómica para una mente latinoamericana que escasamente se gana un sueldo mínimo. Pero para un empresario, como Carlos Slim, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, o para un banco, es una cifra normal. ¿Qué es lo que se ha hecho de parte de administración de Just for Five Dollars? Partir esta cifra a la cual podemos llegar por etapas. Por eso, comenzamos con la matriz dos por ocho. Es la primera etapa. Y puede lograrse entre dieciséis y treinta y dos semanas. Pero nos aseguramos una ganancia de setenta y tres mil novecientos veinte dólares. Es un buen inicio para seguir adelante con nuestro negocio. ¿Por qué tanto dinero en este proyecto? Recuerda, porque tú eres la empresa. Recibes el cien por ciento de las ganancias de la venta de los productos digitales que se distribuyen a través de la red. Debes entonces buscar el medio de pago que tú prefieras, porque mucha gente va a empezar a pagarte de diferentes partes del mundo. Robert Kiyosaki ha declarado, las personas más ricas del mundo construyen redes. Todas las demás personas están destinadas a buscar empleo. Además dijo, hasta hace unos años, era el pez grande el que se comía al chico. Ahora, el pez rápido se come al lento. Entrenemos nuestra mente para el éxito. Atendiendo a la máxima de Robert Kiyosaki, Just for Five Dollars cuenta con un software que depura a los miembros inactivos. Se denomina pepín. Este actuará si no se cumplen los plazos que se dan dentro del sistema para alcanzar las metas. Cuando ingresamos, tenemos dos semanas para invitar a dos personas al negocio. Esas mismas dos semanas tenemos de tiempo para adquirir nuestro segundo paquete de ocho dólares. Cuatro semanas para el paquete de quince dólares. Seis semanas para el paquete de treinta dólares. Ocho semanas para el paquete de cincuenta dólares. Diez semanas para el paquete de ochenta dólares. Doce semanas para el paquete de ciento veinte dólares. Dieciséis semanas para el paquete de doscientos dólares. De esta manera, el sistema es dinámico y se alcanzan las metas de manera más rápida. Entre dieciséis y treinta y dos semanas para lograr setenta y tres mil novecientos veinte dólares. Así que la invitación es para que no pierdas el tiempo. Recuerda, el pez rápido se come a lento. Es hora de comenzar tu propio negocio y hacerlo funcionar para ti. Jim Persall escribió, los que tienen la capacidad de ver las oportunidades, tomarlas en el tiempo oportuno y perseverar hasta alcanzar sus metas, serán catalogados en algún momento de la historia como empresarios de éxito. Estamos frente a un fenómeno mundial. Facebook nace en el dos mil cuatro y tienen más de mil millones de afiliados. Pero una red social como Facebook no enriqueció sino a sus creadores, encabezado por Mark Sockenberg. Una red como Just for Five Dollars distribuye la riqueza entre todos sus afiliados. En cuatro meses y medio desde que se abrió el proyecto, van más de veintitrés mil afiliados y sigue creciendo cada día. Es el momento oportuno para empezar este negocio, porque a la vuelta de unos meses serán millones los que sean parte de este proyecto. Y si entras en el momento oportuno, te asegurarás grandes riquezas. Gracias. 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 Gracias.